Mis amiguitos, estoy en la carretera Milla, por acá, por el Instituto Tecnológico de San Luis, acá carretera Milla, el ITSC, Instituto Tecnológico Superior Comunitario, el que queda en San Luis y voy a ver el tiempo que me toma llegar en un día, un día 27 de diciembre, donde muchos de los ciudadanos de Santo Domingo Este están de vacaciones, están al campo. Vamos a ver el tiempo que me toma llegar desde la avenida Freddy Verasgoico, avenida Ípica, hasta esta conexión con la avenida Ecológica Santo Domingo Este. ¿En qué tiempo llego? De recorrido, hablando así que se dice, hasta llegar al inicio de esta conexión, va 1 minuto 28, digo 1 minuto 30 segundos, 32 segundos, 35 segundos. Iniciamos, aquí ya entré a la avenida Ípica, avenida Ípica de Santo Domingo. Vamos a ver, recuerden algo, esta continuación de la avenida tuvo un costo de 700 millones de pesos, 700 millones de pesos fue el costo que tuvo esta avenida hasta llegar a la autopista de San Isidro. Autopista Teniente Rafael, que se yo que, que se yo cuanto, no recuerdo el nombre completo de la avenida. Para mí siempre será la autopista de San Isidro, al igual que le cambian algunos nombres. Recuerden, 4.7 kilómetros por 700 millones de pesos. Este fue el costo que tuvo esta avenida, esta continuación. ¿A cuánto salió el kilómetro, el metro, el pie? Eso, usted saque los cálculos, los números. Tírelo ahí. Pero está bien bonito y fácil de andar por acá. Ahora, esta obra hay que cuidarla, al igual que hay que cuidar todas las obras que hacen los gobiernos de la República Dominicana, porque dentro de lo que es la sobrevaluación, el robo es demasiado dinero y es dinero de nosotros, los dominicanos, que debemos velar por esto, porque aquí todo sale más caro de la cuenta. No solamente en este gobierno, no, sino en todos los gobiernos de nuestra República Dominicana, los precios sobrevaluados, sobrevaluados, sobrevaluación de costo en la construcción de las obras públicas, es por demás. Por eso debemos cuidarlo con más interés. Ya se están construyendo grandes proyectos de vivienda, proyectos, estos edificios, apartamentos, aquí en la zona oriental. Una maravilla, una maravilla. Ya aquí, en dirección sur, llegamos a la autopista de San Isidro. Autopista Coronel Fernández Domínguez. Hay un semáforo. Aquí mismo queda la base aérea. Sería próximo a la base aérea. Aquí estoy siguiendo lo que es la misma autopista o la avenida hípica, pero esta ya tiene unos cuantos años. Tiene más de esta ampliación. Tiene más de cinco, más de seis años. Más de seis años. La hizo la gestión pasada. La que vimos y dejamos atrás, la hizo esta gestión. Si ven acá el proyecto de los Pisonó Labrador, que están a ambos costados de la avenida. Esto tuvo un desarrollo en cuanto a lo que es la construcción. Construcción muy rápida que se hizo. De la noche a la mañana, en un abril y cerrar de ojos, se dio todo esto. Antes de que se construyera ya, ya esto estaba hecho. Les recuerdo otra vez, les recuerdo el precio, el costo que tuvo. 700 millones de pesos dominicanos. Ya llegamos a la avenida hípica. La avenida hípica no. La avenida ecológica, que es esta que ven acá. Esta avenida fue inaugurada antes de la entrega del poder del relevo presidencial que hubo por la gestión pasada. Esta sin más recuerdo. Tiene mucho más kilómetros que aquella. La avenida ecológica. Mucho más, mucho más larga. Una distancia, un trayecto más largo. Tiene en comparación con aquella, con la hípica. Mucho más. Fue concluida en la gestión pasada. Voy a buscar el costo total que tuvo. A ver de cuánto fue. Para ver qué pasó ahí. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 Entonces, ya estamos llegando al final de la construcción que hizo la gestión pasada a la avenida Ecológica. Hasta aquí, en este pequeño puente elevado, termina. Este es el recorrido. Hasta acá, esto que ustedes están viendo, fue parte de la construcción de esta avenida Ecológica. Ya todo esto que están viendo, estuvo desde hace muchísimos años. Esta zona es viejísima, con este asfalto.